Hola, Hanna. Hola, Martín. Hoy vas a almorzar una sopa de quinoa, patatas, cuy, ensalada y postre. ¿Todo eso? Sí, claro que sí. Tengo buen diente. ¿Qué significa tener buen diente? Te habrás preguntado qué significa esta expresión idiomática en español real. Bueno, en el vídeo de hoy vamos a explicarte esta nueva expresión en español real, tener buen diente. ¿Estás listo? Bueno, vamos a comenzar con nuestra clase de hoy. ¿Cómo están amigos? Hola, somos Hanna y Martín de español real y como lo acabamos de anunciar en el vídeo de hoy en esta clase en vivo como en cada semana vamos a explicarte una nueva expresión idiomática. Vamos a comenzar rápidamente explicando cada palabra de la expresión. Luego vamos a pasar a presentarte qué significa literalmente esta frase y luego explicaremos la expresión idiomática. Bueno, comencemos. ¿Qué significa la palabra, la primera palabra dentro de la expresión tener? Tener es un verbo que significa estar en posesión de algo. Sí, por ejemplo, yo tengo un coche. Tú tienes un libro. Sí, mis amigos tienen una bicicleta. Por ejemplo, luego tenemos la palabra buen. Buen es algo positivo. Exacto, es un adjetivo positivo que en muchos casos puede ser sinónimo de bueno. Muchos estudiantes se confunden entre buen y bueno y buen significa que algo es positivo. Como dice Hanna, algo que está en buen estado, que se encuentra en una condición óptima o simplemente que es algo bueno positivo. Por último, la palabra diente. Diente es esto. En la boca los humanos y los animales tienen muchos dientes para comer. Exacto. Diente se refiere a este cuerpo duro que se encuentra en la mandíbula del ser humano y de muchos animales y sirve para masticar. El verbo que se emplea en español es masticar. Las personas masticamos los alimentos con los dientes. Así que, dicho todo esto, ¿qué significa tener buen diente, literalmente? Bueno, sería estar en posesión de un diente de la boca que es de buen estado. Exacto. Si yo digo, por ejemplo, Hanna tiene buen diente, quiere decir que sus dientes encuentran este cuerpo duro, este cuerpo duro que está en la boca de Hanna está en buen estado. Ahora, en español real, la expresión idiomática, tiene buen diente quiere simplemente decir que una persona puede comer de todo y mucho. Que tiene muy buen apetito y que come bastante comida. Exacto. Como lo presentamos al inicio en el video, esta conversación en español real con Hanna, hicimos un ejemplo real en el que una persona puede comer mucho. Es decir, puede decir, en el almuerzo voy a comer tal cosa, una entrada, un postre, un plato, otro platillo y algo adicional. Ajá. Entonces, se trata de una persona que tiene buen diente. En muchos países de habla hispana se dice que una persona tiene buen diente para referirnos a ese tipo de persona, que puede comer mucho. Ajá. Y de todo. Y de todo. Mucha cantidad. Exacto. Y de todo. ¿Algunos ejemplos? Bueno, por ejemplo, si estás viajando por una ciudad nueva, tú puedes preguntarle al taxista dónde puedo ir para una comida tradicional y quizá el taxista te dice algún restaurante y entonces tú preguntas, bueno, ¿cuánto cuesta el plato típico que tiene? Y si el taxista te dice, bueno, este plato es grandísimo, tiene ensalada, arroz, tal cosa, carne, todo esto, entonces el taxista puede decirte, es un plato para dos o una persona que tiene buen diente. Exactamente. Podemos referirnos a un plato o un conjunto de platos en una comida que está destinado para una persona que tiene buen diente o para dos o tres personas. Quiere decir que la persona que tiene buen diente es capaz de comer todo. Ajá. Así que, amigos, esta es la expresión del día de hoy, es una expresión positiva, también es una expresión en español real, ya que al utilizar esta expresión tu español va a sonar más auténtico, más real, te vas a acercar a un hispanohablante nativo. Es muy importante que entiendas el sentido de la expresión, pero que la utilices, ¿verdad, Jana? Exacto. Sí, al utilizar esta expresión puedes utilizarla entre amigos, es una expresión muy coloquial entre parientes o familiares, con gente en la calle, etc. Es una expresión más oral y al utilizarla tu español va a sonar muy, muy real, muy auténtico. Y es una expresión que está involucrada a la comida, ¿verdad? Sí. Está involucrada a la comida, a ir a un restaurante o a querer reservar algo o también como un adjetivo para describir a una persona, al decir que una persona, por ejemplo, Ana puede decir, mi novio Juan tiene buen diente, quiere decir que su novio... Típicamente siempre come bastante. Sí, y mucho, y come de todo. Así que, otro ejemplo puede ser, imaginemos que llegas con un grupo de amigos y llegas a la casa de un amigo y su mamá te pregunta, ¿puedes comer esto? ¿Te puedo servir aquello? Y tu amigo puede decir, sí, sírvele de todo, ya que él tiene buen diente. Así que, creo que has entendido el sentido. Se trata de una expresión muy auténtica, positiva, involucrada con la comida, para describir a una persona. Espero que les haya gustado el video de hoy. Si te gustó, dale me gusta, deditos arriba, comparte este video con otras personas que al igual que tú están aprendiendo a hablar español. También, escribe debajo, ¿verdad? Los invitamos a escribir debajo. Con ejemplos usando esta expresión. Sí, escribe una oración o un ejemplo utilizando esta expresión, tener un diente. También, si quieres aprender más expresiones, si quieres aprender a comunicarte de manera más fluida, con confianza y sin miedos, te invitamos, ¿a dónde? A la Academia de Español Real. Es un programa que hemos lanzado por internet. Entonces, no importa dónde te ubicas en el mundo, puedes participar en cualquier horario. Tenemos un grupo exclusivo de WhatsApp para hacer preguntas, compartir fotos, videos, compartir frases en español, cualquier cosa. También, ¿qué tenemos, Martín? También tenemos el grupo privado en Facebook. Es un grupo secreto. Tenemos contenido como este, en vivo, varias veces por semana y de manera exclusiva, ya que hacemos videos, clases en vivo, solamente para las personas de la Academia, a través de Facebook, de este grupo secreto. También, puedes escribirnos mensajes. Nosotros vamos a responder tus dudas, tus preguntas y serás parte del grupo en WhatsApp, en donde podrás diariamente interactuar con nosotros y saber en dónde estamos, ya que estamos viajando en distintos países de habla hispana y cada día te enseñamos frases, expresiones, imágenes, modismos, giros, etc. Todo tipo de cosas. También ofrecemos descuentos en los otros programas, como en el club de conversación y otras cosas que hemos lanzado. Sí. Bueno, amigos, si quieres llevar tu español al siguiente nivel, toma acción. Puedes escribirte a la Academia cuando quieras. Debajo vamos a dejar el enlace. Arriba también vas a encontrar el enlace para escribirte a la Academia. Es muy rápido y sencillo. Y recuerda utilizar esta expresión, tener buen diente. Sí. Bueno, amigos, cuídense y hasta la próxima. Cuídate. Chao. Chao. Saludos, Eñe.